Está completo aquí porque se me viene más grande y vamos a hacer un poquito que sea más grande. Y se va a andar más duelo, pues. Y todos los quichitos que se me va a dar, el quichu final, el quichu. Y vamos. Y vamos. Y ahora que me va a dar un poquito. A ver, mañana le hacemos la torta. Y todos los que nos llevan los costes. Y ahora si la bócrita está aquí, el quichito. Y ahora si no, si no, si no, si no. Y ahora si no, si no, si no, si no, si no. Y ahora si no, si no. No, no, no. No, no, no.